Hoy les voy a enseñar a ponerle el Wi-Fi a su televisión Smart TV de la marca Samsung sin el control remoto amigos, aquí tengo el control original de la tele ahí está, como pueden ver le subo volumen pero si no lo tengo, ¿cómo le podemos poner el Wi-Fi? es muy sencillo, para eso vamos a necesitar nuestro teléfono en este caso vamos a entrar a la Play Store que es la tienda de aplicaciones y aquí en la lupita vamos a escribir bueno aquí yo ya lo tengo escrito porque ya lo había buscado pero van a hacer ustedes a escribir control remoto Samsung y la primera opción la van a descargar miren aquí pueden ver que yo lo tengo instalado ustedes la van a descargar desde la aplicación una vez que ya la tengan descargada me voy a salir de la Play Store miren aquí está instalada, aquí la tengo la van a abrir la van a abrir y una vez que ya esté abierta aparece un control remoto en toda la pantalla miren aquí está el control remoto al oprimir cualquier tecla aparecerá por default la televisión Smart TV de ustedes que no tiene control remoto en este caso miren voy a oprimir la de volumen de subir volumen y automáticamente aparece el televisor que no tiene control remoto al oprimir este botoncito yo donde está la tele automáticamente la tele quedará configurada así es que la vamos a oprimir yo lo oprimo y ya está configurado el televisor con el teléfono si quieren ver voy a subir volumen miren ven o bajar tiene un poquito de publicidad simplemente es cuestión de quitarla y listo ahí está seguimos usando ahora si ya podré entrar a la configuración para poner wifi como lo voy a hacer mira aquí está dice home y se abre la barra de abajo ya con las flechitas me voy a ir a configuración ahí está configuración y entro y luego me voy a ir donde dice general y acá dice estado de red igual como les digo tiene un poquito de publicidad pero le va a sacar de muchos problemas entonces nada más simplemente la quitamos y listo acá dice red acá me voy a donde dice red y ahí estoy en red ahora si ya con el botón entro y dice estado de red entro ahí y ahí se va a poner nuestro wifi ustedes le van a poner aquí donde dice desconectar en este caso yo lo tengo conectado ustedes les va a aparecer desconectado ustedes le van a poner allí y ya se les va a poner la opción donde ustedes van a teclear la contraseña de su wifi en este caso como yo les digo yo lo tengo conectado y de esa manera lo van a poder conectar súper fácil quiero mencionar una cosita el teléfono debe de tener infrarrojo para que se pueda usar con la televisión de lo contrario no creo que pueda enlazar el teléfono pero ahorita los teléfonos la mayoría ya traen infrarrojo así que creo que no van a tener ningún problema por ese detalle así que ya con esto podrán poner ustedes el wifi en su televisión sin el control remoto vamos a ver vamos a ver